En el ejercicio tenemos 11 igual 7 más x, como podemos ver esta x es positiva y debemos mantenerla así como positiva. Si yo intercambio solo la x y la paso al lado izquierdo, necesariamente debe cambiar de signo y no queremos eso. Queremos mantener a esta x con el signo más o positiva. Cuando pasa eso, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Vamos a intercambiar todos los elementos, de manera que si aquí tenemos 7 más x, vamos a pasar acá como 7 más x. Y el 11 se cruzaría acá de la misma manera como 11. Ahora analicemos. Tenemos 7 más x de este lado y se pasan acá de la misma manera como 7 más x. Y el 11 se pasa como 11. Intercambiamos los elementos de la ecuación. Ahora, el 7 que está sumando y que está con signo más, pasa al otro lado a hacerle compañía al 11, cambiando de signo. Entonces, escribimos el igual y si aquí tenemos más 7, se pasa al otro lado con menos 7. Entonces, nos queda 11 menos 7, igual a x. Ahora, la x permaneció en el mismo lugar, el igual, de la misma manera, el 11 también. Y el 7 se pasa al otro lado con menos 7. Hacerle compañía al 11. Quedándonos como respuesta, 11 menos 7, 4. O si tenemos 11 negativos, perdón, si tenemos 11 positivos y 7 negativos, nos sobran 4 positivos. ¡Gracias!